El saque de banda profundo de Luis Hernández, la baja el Choco, busca el golpeo, vaya paradón, la pelota que sigue suelta, Idrissi jugando de cara, el Pacha fuera, doble ocasión tremenda para el Cádiz, la primera que la bajó con el pecho Álvaro Negredo para la llegada del Choco y aparece Dituro para sacar una mano providencial. Ojo que va al Mallorca, ojo que puede marcar Antonio Sánchez, pero Kurtuales saca el mano a mano, no cae en el engaño y se levanta justo cuando le quería hacer la vaselina, pierde una gran oportunidad al Mallorca. Ahí está el surcoreano, lo prueba con la zurda, sale el balón, rebotado, quería aprovecharlo Ángel, ojo Ángel en el interior del área, el disparo que paradón, paradón de Garbadía, ojo que sigue viva. La que tuvo Ángel al uno contra uno con Edgar Garbadía, acabó solucionando el cuarta meta catalán. Lucas Boyer va a intentar batir ahí a Ruiz Silva, que ha achicado perfectamente el espacio, no le sale absolutamente nada al Elche en el partido de hoy. Qué bien ha encimado Ruiz Silva, tiene mérito porque no le han tirado prácticamente a puerta, y no se ha dormido, ha salido, ha medido perfectamente ese balón que lo podría aprovechar, va a ser que no, Ruiz Silva lo acaba atrapando. Andy, ojo que Suárez se puede llevar la pelota, se duerme Andy, Suárez, Asenjo, córner, otro mano a mano. No, no, no lo creo. Bueno, esa es la actitud, pero claro, estábamos comentando los problemas que estaba teniendo el Granada con el gol, y lo estamos viendo, ¿no? Si hubiera estado un poquito acertado en esta segunda parte, estaríamos hablando del 2-2, ¿no? Vaya balón de Isaac, Sorloz, Sorloz, y se le ha quedado demasiado alta la vaselina a Sorloz. Bien la salida de Jero Rulli, tapando la acción el argentino. Vaya pase de Isaac, la ha tenido la Real Sociedad para abrir el marcador. Ahí el juego, manda a la derecha, no viene el corte. Con calidad, ojo, se va en el interior del área. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! La picadita de la nada, Luis Suárez, la saca Edgar Badía de lo que se te puede generar una acción de peligro. Tengo que viene Morales, Morales para adentro, Morales llega solo, miramos a Morales, 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 Morales! ¡Ha salvado Erick García en la línea de gol! Un jugador de Morales que ha entrado por el medio de la defensa del Barça como Pedro por su casa. Nadie ha sido capaz de abortar la llegada de Morales hasta que se ha enfrentado en las narices de Ter Stegen y Erick García ha evitado el 1-0 para el Levante. Militao se lo acaba llevando, contragolpe para Vinicius, ¡qué balón ha metido! Vinicius que sigue corriendo, Vinicius que pelea, Vinicius que conduce... Y finalmente, pese a su resbalón, le acaba salvando Ramiro el mano a mano. El pase de Militao ha sido brutal, así se ha quedado después de ver cómo ha acabado la acción. Bien, ahora la llegada de Fali, como se anticipó para dársela a Idrissi que se va a plantar dentro del área de Idrissi... ¡Lonen! Tocó lo justo a Andri Lonen, menudo pase, le soltó Fali a Osama Idrissi y qué bien reaccionó el guardameta del Real Madrid para evitar el gol del empate. ¡Suscríbete al canal!